Digo algo, siento que fue una buena opción que haya ganado Arby, porque no veo a Luigi contra Roy, no lo veo en una pelea muy buena. Sí, sabemos que Roy tiene demasiada experiencia en el Ultimate, de verdad que es un tremendo jugador, creo que tiene muchísima más experiencia que Arby, vamos a ver como Arby le encara a este oponente. Sí, no, y es también una cuestión de ver quién va a elegir Roy, de ver qué escenario va a elegir, ok, parece que van a elegir Taman City. Probablemente Roy quiera aprovechar las plataformas de alguna manera, pero no lo sé, creo que le conviene más el Greninja de Arby. ¿Y Roy con su Cloud? Una apuesta segura, dirías tú. Mira, no sé, no sé porque ya vimos ese Cloud contra el Ken de Dovesa de Saltisuit y no le fue muy bien que diga. No le fue muy bien, sí, eso me contaron. Sí, pero este Greninja no es ese Ken. No es ese Ken, así que... Puede ser una cuestión totalmente diferente. Y esto es entonces Roy contra Echo, Arby, Greninja contra Cloud en Town & City. Muy bien, vemos como Arby no se desespera. Roy aprovecha cada verdad que puede. Uf, da un tigre para traer Roy, esperando castigar, no puede. Ok, vemos que Arby le está intentando acercarse, pero Cloud no se lo está dejando. ¡Oh! Uf, inclusive, logra llegar al ledge. Eso fue muy buen spike, solo que obviamente la recuperación de Greninja es muy buena. Sí, muy buena y no tenía tanto personal tampoco. Sí, sí, exacto. Siendo que esa jugada la hubiésemos visto más tarde en la partida y hubiese sido un stock de... ¿Será que va a usar el límite para quitar el stock? Probablemente. Oh, bueno. Mal aprovechado el límite ahí de parte de Roy, a mi parecer. No importa, no importa. Ahora que tiene más oportunidades y ese 114% de Arby es muy, muy, muy peligroso. Sí, pero igual Arby aprovecha la oportunidad para castigar. Creo que no se va a desesperar a Arby porque le puede quitar ese stock en cualquier momento Roy. Claro, la cuestión es que Roy no se está dejando pegar, o sea, no está dejando que Arby se le acerque y usa precisamente esa distancia para cargar el límite y para pensar qué es lo que va a hacer después. Sí, Arby todavía ha tratado de encontrar la manera de acercarse sin recibir daño. No le logra entender el neutral a Roy todavía. Roy ya casi tiene el límite. Voy a aprovecharlo. ¡Uf! Uy, vía a los chiles, súper seguro. Tiene otra vez el límite. Ahora sí, Arby está en graves problemas. Siento que cualquier golpe con el límite puede ser un KO instantáneo. Sí, aunque un Xavier de la ninja quizás pueda quitarle el stock a Roy. ¡No! Pero, bueno, Roy... Roy tiene que dejar de malgastar esos límites. Tiene que... Obviamente no es tan fácil pegarlo, pero... Si puede pegar eso, puede pegar un límite. Exacto, pero se está desesperando mucho con el límite. Es increíble. Ya vuelve a ser quitado el stock de la ninja. Arby, voy a aprovechar cualquier oportunidad para quitarle el stock rápido a Claude. ¡Ok! Y así es como le quita el primer stock a Claude. Primera vez que es una niña en 180%. Bueno, disfrútalo. Excelente. Dudo mucho que dure mucho. Que dure mucho. Sí. Bueno, un 200%. ¡Ok! ¡Oh! ¡Noctil! Roy aprovechando la oportunidad. ¡Roy! Roy va a cargar el límite en cualquier momento. Voy a aprovecharlo para acumular porcentaje. Sí, sí. No, realmente ya la partida se resitió. Ya ambos tienen un stock y están en porcentaje bastante bajo. Y a Roy no le gusta usar el límite por lo que veo. Sí. O no creo que sea un mal input. Creo que es que no le gusta usar el límite y ya solo en ocasiones para terminar la stock. Pero siento que está desaprovechando, ¿sabes? Puedes hacer un gran daño con el límite. O sea, tener que usarlo en otra ocasión. Sí, probablemente. Vamos como Arvid trata de no desesperarse porque sabe que tiene la ventaja en este momento. Sí, de hecho vemos un stock totalmente diferente al pasado. Donde ahora Arvid pareciera tener el control de la situación. Pero vemos que Roy no se queda atrás. Se responde con todos los grabs, con los combos. Sí, vamos a ver cómo Roy aprovecha el límite otra vez. Si es que lo puede aprovechar. Ya le queda poco tiempo de uso. Lo acaba de perder exactamente en este momento. Foguario de parte de Roy castigando. 77% por Ninja. Bueno, supongo que es lo que estamos diciendo. A Roy parece que no le gusta usar el límite. Sí, al parecer. Ok, eso fue raro. Bueno, Sibi es parte de Arvid para tratar de obtener la stock. Ambos no tienen que desesperarse. Siento que en este stock más bien. Ok, y así es como Arvid le quita el segundo stock a Roy. Siento que ambos... Siento que justo en este stock Roy se estaba desesperando más. Se estaba intentando... Oh, Lesslie es parte de Roy. Increíble. Creo que fue mal input o ya había perdido el salto. Pero bueno, como sea, esto entonces fue Echo 1, Roy 0. Foguario de parte de hoy. No. No. Dile a Morotoyoyes o que actualicen el bracket. Proctú el seguir el bracket. Sí, creo que se lo está actualizando, Nadia. O sea, no. Gente del stream. Ya acabamos de decir para que actualicen el bracket. Creo que en el interior son los mismos, ¿no? Sí, nos ganó de percatear Sí Greninja contra Cloud Y esta vez en Smashville El salón más pequeño Ok, se escucha el ruido de fondo La gente emocionada Pero bueno, como sea, esto es el segundo round Roy contra Arville Sí, ya vimos como Arville ganó la primera vez Con una SD de Roy Vamos a ver cómo aprovechar esa ventaja en esta partida Y respondiendo a lo del stream No, podemos mover el overnight Solo Al menos no sin que nos regañen Si lo movemos nos regañen Otro SD por parte de Roy Mira, tiene que dejar de hacer eso Tiene que controlar más el... Creo que está nervioso Roy O no lo sé No sé si habían jugado antes No, yo opino... Seguro que sí Seguro que habían jugado antes Pero me parece raro que haya elegido a Cloud E incluso que lo haya mantenido después de ese primer round Exacto No, y después de primer SD Sí, que probablemente... Miren chat El braque está actualizado Los que tienen que refrescar la página Son ustedes Mandan a decir los T.O.s Ok Será el item Si alguien tiene alguna duda Este, vemos el lobby de Orochil de parte de Roy No sé si se espera a pesar del SD Trata de recuperarse estos dos de ventaja Sí, y vemos que Roy acaba de obtener el limit ¿Será que esta vez sí lo usa correctamente? Exactamente Puede ser no Arvid tiene muy bien Creo que lo va a perder Sí, creo que lo va a perder Sí, creo que lo va a perder a tener que usarlo Y bueno... Probablemente lo dice con un lobby Exacto Bueno y el... ¡Oh! Arvid la progresa Para castigar con el Opsmash Muy, muy buen puni Sí, sí No, yo creo que esta partida va a ser de árbol Sí, sí, o sea Primero el SD El SD Y el malgastar el Creo que en parte por eso no le gustaba usar el limit Porque no puedes controlar muy bien el OP Y no te puedes agarrar de ley O sí No, realmente no lo sé He usado muy poco a Cloud Pero vamos a ver si por lo menos Roy logra conseguirlo Lo acaba de cargar Lo va a usar Sí, si lo cargó probablemente lo use Uff, pero falla Bueno, pero estuvo buena la intención Estuvo mejor que las otras veces Sí, comparadas las anteriores Está bastante bien Uy, vemos que Arvid se está arriesgando un poco más Sí, tiene las 3 SD Exacto Tiene derecho Tiene razón para arriesgarse Sobre todo Con un recovery tan malo como el de Cloud Sí Realmente Arvid lo que va a hacer es esperar cualquier oportunidad Para castigar a aprovechar ese último stop Sí, de hecho está haciendo justamente eso O sea Está intentando ir con el power air Está saliendo del stage Ok Muy arriesgado por parte de Arvid Le pasó factura Pero sin embargo Tiene otros 2 stocks Y Cloud ya tiene 100 Y eso es todo Fue un power air El power air de parte de la niña Tomando el último stop Buena partida de parte de Arvid Muchos errores de parte de Roy Nunca lo he visto cometer tantos errores a Roy No sé qué le pasó Quizás el 3 stock de parte de Saltesud lo dejó tocado Sí, sí Sinceramente Este no fue un Roy Que normalmente viéramos Siento que debió jugar Quizás Quizás No sé por qué eligió a Cloud Sinceramente no sé por qué lo eligió Sí Tiene tantos otros personajes que puede haber elegido contra el ninja No me parece un mal matchup Pero cometió bastantes errores a Roy Bueno Pero entonces esto fue Echo 2 Roy 0 No sé por qué